¿Qué es lo que Jesús le pide a los que en la sinagoga de Cafarnaún le preguntan? Jesús como fuente es tremendamente original porque alimenta y a la vez sacia, es un alimento verdadero, sacia la sed porque Jesús es cuerpo, es pan y es vino, es sangre. La Eucaristía es el misterio central de nuestra fe y a través de la Eucaristía Jesús como fuente sacia el corazón de los creyentes. En la sinagoga de Cafarnaún Jesús presenta la esencia de la vida cristiana que es vivir comiendo la carne de Jesús y bebiendo la sangre. La primera promesa que hace Jesús allí es precisamente habitar en él, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Habitar en Jesús, no solo es seguir a Jesús de lejos sino que es habitar en él. A través de la Eucaristía Jesús habita en nosotros pero nosotros habitamos en él porque él nos transforma, nos diviniza, nos cristifica, nos transforma en otros cristos para el mundo. Habitar en él es una de las constantes que aparece en el Evangelio de San Juan. Habitar en el Evangelio de San Juan, permanecer en mí, permanecer en el amor del Señor. Lo dirá también cuando habla de la vid, la vid y los sarmientos. Del mismo modo que los sarmientos no pueden vivir sin la vid, tampoco vosotros sin mí no podéis hacer nada, permaneced en mi amor. Con la Eucaristía Jesús nos promete habitar en él y que él habita en nosotros. En segundo lugar, Jesús nos promete que si comemos su carne y bebemos su sangre, desaparecerá el hambre y la sed. El que crea en mí, dice en el Evangelio de San Juan, no tendrá jamás hambre ni volverá a tener sed. Nuestra experiencia, como veíamos con la samaritana, es que una y otra vez tenemos que acudir a sacar agua para beber, necesitamos el alimento para comer. Jesús nos ofrece un alimento que sin dejar de ser alimento, nos ofrece mucho más que el alimento, porque sacia el hambre y sacia la sed. En la multiplicación de los panes y los peces, vimos cómo sobró más de lo que pusieron ellos. Pusieron cinco panes y dos peces y sobraron doce cestos llenos. Y dice el Evangelista que quedaron saciados. También el que bebe la sangre de Jesús no vuelve a tener sed, porque sacia los deseos más profundos del corazón. Y en tercer lugar, la promesa de Jesús no es una promesa que dure poco, es una promesa que dura para siempre. En el libro, aquel libro tan bonito de Susana Tamaro, cuando el esposo le pregunta a la esposa, ¿Existe el para siempre? Dice Él, solo existe el para siempre. Jesús nos ofrece un alimento no momentáneo. Jesús nos ofrece una felicidad no momentánea, sino para siempre. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, no morirá nunca, vivirá para siempre. Que la Virgen María, ella que fue la mujer eucarística porque se dejó inundar de la presencia de Dios y se dejó transformar por Él, nos conceda la gracia de ser almas eucarísticas. Un abrazo muy fuerte.